Bueno, que nada, buenas tardes a todos. Bueno, para mí, como para Luis, es un placer que nos hayan invitado nuevamente, con buen espargo, a una clínica deportiva para chicos. Yo creo que compartirles algunas experiencias, enseñanzas, todo lo que se vive dentro del fútbol, es algo motivante, algo gratificante. Pero más que nada, eso, yo creo que aconsejarlo, ¿no? El que estudien, el que sigan en el deporte, el que lo compaginen, es algo muy importante. Pues bueno, jugué aproximadamente 7, 18 años allá en México. Me retiré en el 2005 y bueno, disfruté mucho en cada equipo que estuve, en cada plantel, con grandes amigos, compañeros, lo mejor que me dejó el fútbol, fueron amigos y también la selección. O sea, estamos muy contentos que cada que venimos acá a Estados Unidos, nos reciben muy bien. ¿Algún consejo que le dan ustedes a los compañeros que ahora están enfrentando, bueno, mañana van a enfrentar a Nigeria y que, oiga, los consejos del matador, los consejos de... No, no, no tienen consejo, ellos ya saben todo. Ya saben todo. Ya saben todo. Ya saben todo. De repente es difícil aconsejarlo porque estamos de la misma profesión. Pero bueno, entregarse a su país, entregarse a su camiseta, hacer las cosas con pasión, yo creo que es el mejor consejo. ¿El pronóstico para mañana? El pronóstico, ojalá que no haga frío. No haga frío. Ojalá y gane México y lo más importante es que se prepare, ¿no? Para eso son estos partidos de amistosos, más que amistosos son de preparación. Ese es el principal objetivo. El resultado no importa tanto, sino la integración de los seleccionados para que lleguen mejores condiciones al Mundial de Brasil.